¿Ahí te ves? ¿Ahí te ves? Bueno, Ezequiel, ¿y cómo estás viendo esta pre-temporada? ¿Ezequiel de Israel a Necochea? Sí, acá andamos viendo el partido, intentando ver qué hacen estos jugadores que parecen otra vez suplentes ahora. Esperemos que vayamos bien, que podamos mejorar lo que hace falta y por el momento ayer yo creo que fue la reserva de la reserva, que no pudo ganar, pero cuando salimos campeones de este año también habíamos empezado así, perdimos varios partidos y después salimos campeones ganando todo. Después empezamos el otro torneo, nos ganamos y bueno, esperamos que ganemos, por lo menos acá. Bueno, Ezequiel, gracias, y a seguir yendo Gravela a todos lados mientras estés aquí en Argentina. Desde acá, a lo que podamos ir, los Libertadores, la Co... todo, vamos a ir. Bueno, gracias Ezequiel. Ahí estaba Ezequiel de Israel aquí en la ciudad de Necochea. Estamos en la cancha de Mataderos viendo el amistoso de Vélez enfrentando a Sarmiento de Junín. En ratito vamos a tener resultados tanto de la reserva como la de los titulares que por el momento están formando con los titulares de Vélez, ya lo estamos diciendo, Barovero en el arco, Díaz, Olivera, el Hachafún, Lima, por derecha, Sinio, Franco Razotti, volante central, por izquierda, Avella, de enganche Robles y arriba los delanteros, Píriz y el Rolly Zárate. En un rato estamos con el final de este partido, estamos haciendo todo para el show de Vélez desde la cancha de Mataderos aquí en la ciudad de Necochea. Ahí estamos nosotros. Muy bien. Y terminó la reserva, ganó el equipo de los suplentes de Vélez, como bien decíamos, 2 a 0, con goles de Javier Robles y del Rolly Zárate, los dos. Muy bonito gol, estoy con el flaco Rogelio, flaco. ¿Qué tal, Carlos? Qué lindo estar en Necochea, viendo a Vélez. La verdad que sí, sí. A pesar de que nosotros tenemos días de vacaciones, es mejor estar siempre cerca de todo lo que sea Vélez. Ahí está. Y ahora vamos a ver los titulares. ¿Te parece bien? Sí, 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 vamos para allá. Muy bien. Ganaron los suplentes 2 a 0 con goles de Robles y del Rolly Zárate. Ya seguimos. El show de Vélez, claro, por supuesto, vía internet. Bueno, final del partido de los titulares que jugaron frente a Sarmiento Junín. Ha ganado el equipo Ricardo Gareca 3 a 0 con goles de Fernando Tobio, lindo Tobio. El segundo gol, golazo de Hernán Rodrigo López. Y el tercer gol lo convirtió Morales escapando entre 13 jugadores. Para destacar, Tobio jugó en lugar de marcador central segundo. Nico también, y recordemos que está haciendo los trabajos diferenciados. Y el mismo Gareca dijo que no sabía si iba a llegar. Y Cabral jugó en lugar del Chapa Zapata, que también trabajó diferenciado. Pero no es problema para comenzar el campeonato allá por el 31 de enero. El funcionamiento del equipo fue bueno. Gustó Sebastián Domínguez. El poroto jugó como lateral por derecha. Cubero, Domínguez, Tobio y Papa. Nico Cabrera como volante por derecha. Leandro, Somoza y Cabral por izquierda. De enganche, Máximo Morales y arriba el Burrito Martínez. Desde el arranque, que jugó todo el partido. Y el Yaya López, que insistimos, jugó un gran partido hoy frente a Sarmiento de Juring. Ganaron los titulares 3 a 0 final. Aquí en el estadio de Mataderos fue el informe para el show de hoy.